Canales amigos es un grupo, es una comunidad, es una nueva manera de entender la acuariofilia, es respeto, es humildad y ante todo nuestro lema que es compartir, aportar y apoyar. Por eso vaya donde vaya siempre llevaré por bandera a esta grandísima familia. Soy David del canal Julius Ritz. Quería felicitar al grupo de Canales amigos por ese primer aniversario y darles a todos los compañeros la enhorabuena y que sigamos todos así y para adelante compañeros. Bueno, solo decir que estoy orgulloso de formar parte de esta gran familia y le deseo a Canales amigos muchos años más. Bueno, muy buenas, mi nombre es Jaime del canal de Guarda Forestal y quería dar mi más encerenhorabuena al grupo de Canales amigos ya que hemos hecho un año, aunque yo no llevo tanto en él. Y un especial saludo a Isidro que sin él nada de esto hubiera sido posible. Saludos, soy Stories de un Acuarista y desde el puerto de Veracruz felicito a Canales amigos por su primer aniversario deseando que sea el primero de muchos más. Muy buenas familia, ¿cómo andamos? Espero que bien. Soy Juanmi de Acuarios JMGH y desde aquí me gustaría felicitar a toda la familia de Canales amigos que más o menos por estas fechas nuestro grupete cumple un año de vida. Así que nada, felicidades a todos y a por muchos más años juntos. ¡Chao! Hola, soy Sonia de Sonia y Mundo Animal y hoy estamos aquí para felicitar el cumpleaños a Canales amigos, que cumplimos un año y yo estoy en Canales amigos desde hace más o menos 5 o 6 meses y la verdad es que estoy encantada de estar aquí porque todos me han ayudado un montón. Un abrazo a todos amigos. Soy Rafa de Acuarios ProRG. En este año vamos a cumplir un año en Canales amigos que se inició desde el año pasado y quiero felicitarles a todos los canales, a mí mismo también por estar en este canal también. Muy buenas amigos, desde el Acuario Dulce Malga quería felicitar al grupo de WhatsApp Canales amigos que es su aniversario y que cumplan muchos años más. El grupo de Canales amigos cumple un año y por ello le doy las felicidades al grupo y a Isidro por haberlo creado y este grupo es genial, me alegro de participar en él, en el que prima el buen rollo, la generosidad, la ayuda entre nosotros y por ello os doy las gracias a todos y a Isidro. Así que felicidades y muchas gracias. Buenas, se cumple un año de Canales amigos. Una forma de vida que descubrimos poco a poco. Gracias a nuestro gran amigo Isidro. Gracias a él estamos aquí ahora mismo. Un año hemos cumplido y seguimos adelante. Muchísimas gracias Isidro. Hola, soy María de la Pecera de María y quería felicitar a Canales amigos por este año de aniversario. Y aunque yo llevo poquito tiempo, la verdad es que me siento como si llevara un año. Pues muchas felicidades y muchas gracias por el apoyo. Un besito a todos y a todas. ¡Felicidades! Un saludo, te habla Reymar de Acuario PR, aprovechando la ocasión para felicitar al grupo de Canales amigos en su primer aniversario. Un logro grande, que sea el primero de muchos y a su administrador Isidro muchas felicidades de parte del BORI, desde acá, desde la isla del encanto. Y quiero felicitar por este año, desde el nacimiento de Canales amigos. Ojalá sea el primero de muchos más. ¡Felicidades a todos! Buenas compañeros, soy Dani de Fondo de Acuario. Y aprovecho para felicitar al grupo de Canales amigos por su primer aniversario. Espero que sea solamente el primero de muchos. Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Miguel de Acuario in Spain. Y quería dar la enhorabuena a todos los miembros de Canales amigos. Porque este gran grupo donde aprendemos y nos ayudamos unos a otros ha cumplido un año. Así que nada, seguir disfrutando y aprendiendo. ¡Hola! Soy Cubi de Acuario Cubi. Y con este vídeo quería felicitar a todos los miembros del grupo Canales amigos. Porque cumplimos un año. ¡Felicidades! Hola, soy Carlos del canal Aquasotic. Y hoy quería felicitar a todo el grupo de Canales amigos. Porque ya llevamos un año y espero que sean muchos más lo que dure esta familia, esta gran unión que hemos hecho en el mundo de la acuariofilia. Así que nada, un abrazo a todos y que sigamos adelante. ¡Felicidades! Muy buenas a todos, soy Alfonso, esto es Acuarios Smart. Y en el día de hoy vamos a hacer una celebración. Una celebración muy especial. ¿Por qué? Porque cumplimos un año con el grupo de Canales amigos y la verdad que no ha podido ir mejor. Estoy súper contento de dar las gracias porque lo que aporta Isidro y lo que mejor define Isidro es la acuariofilia, chicos. Muy buenas a todos, amigos. Soy Álvaro de Pasión por las Mascotas y solo quería dar la enhorabuena al grupo de Canales amigos. Y bueno, que es un orgullo pertenecer a toda esta gran familia. Os quiero a todos mucho y os mando un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego, chicos! ¿Qué pasa, Fischers? ¿Cómo están? Este es un nuevo saludo para Canales amigos, primer aniversario. Muchas felicidades. Gracias a Isidro por darme la oportunidad de pertenecer a este grupo y que sean muchos años más. Y vamos a darle. Bueno, compañeros, yo soy Manuel, esto es Acuariofiliares y de aquí deciros que nada, felicidades al grupo de WhatsApp de Canales amigos y nada, a seguir adelante. ¡Hasta luego! Muy buenas, amigos. Soy Rafa de Gambario Rafa. Esto es un saludo para Canales amigos por su primer aniversario y un saludo, Isidro, por lo bien que lo estás haciendo. ¡Venga, ánimo, tío! Gracias.